Le cuento que dos aviones con ciudadanos estadounidenses a bordo llegaron esta mañana a dos bases militares en California provenientes de China. Fueron evacuados de ese país asiático debido a la expansión del coronavirus. Salieron del aeropuerto de Wuhan y ahora estarán en observación durante 14 días. Hasta el momento las muertes contabilizadas son 492 en todo el mundo, una de ellas en Filipinas, la otra en Hong Kong, el resto en China. En total se registran cerca de 24 mil 600 casos, la mayoría en la China continental. El equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles va a retomar su calendario de partidos tras la muerte del pasado domingo de la estrella de la NBA Kobe Bryant y otras ocho personas más.